Noticia Michoacán, pioneros en la información. Triunfo que ya se espera con mucha contundencia, con muchas ganas y que estoy segura que la gente va a responder porque sabe quién es Moni Valdés. Siempre la gente me carga de energías, yo la verdad que he disfrutado muchísimo todo este proceso por las muestras de cariño de las personas, porque sé que la gente se acerca a mí con la esperanza de ser escuchada y atendida desde el Congreso del Estado, como en mucho tiempo no se ha podido hacer por los diputados actuales. NM Noticias, pioneros en la información.